No se atrevía a cantar y mira la obra. Se nace una criatura más que pueda oír y el cielo es entonces más que es mi fe. Creo que en cada gota de lluvia que al caer brota una cruz y creo que hay una luz que en noches de ansiedad muere mi pecado. Creo que en cada gota de lluvia que se nos va. Todo el pecado me aliviará. Tengo fe que mi oración por sobre él preguntará. En cada gota de lluvia que se ha de escuchar. Tengo fe que al morador del más allá. 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 Tengo fe que en mi oración por sobre. Por el vendaval se ha de escuchar, teniendo fe de algún lado que pasará. Cada vez que nace una criatura más que pueda oír, y el cielo ven, entonces vas, ven, mi fe. Entonces vas, ven, mi fe.